Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si ese es el amor Que si ese es el amor Que si ese es el amor Música Música Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida En su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Música